Y me acercé a Felicita. ¿Para qué lo felicité? Una porquería lo que hacía con tu nación. Pero Patricia, métete a ver si hayas leído. Escúchale. Nicola, vamos a compartir. Estoy preocupada. Pero tú siempre me quieres criticar. Escúchame. Yo la puedo grabar con Patricia Porte Carrero. La última vez me dijiste, di la verdad a lo que dijiste. La última vez. Voy a ser sincera, voy a ser sincera. Ah, no, la penúltima, porque la última me pusiste nervioso. Síntete porque me tapa la luz y me pongo vieja. No, escúchame, ven. La última vez, en la última grabación que tuvimos, señor Nicola y yo juntos, lo vi en su escena y dije, mira tú. No lo voy a volver a ver. Mira tú, es la última vez. Hola y chau. Dije, bastante orgánico. Y me acercé a Felicita. ¿Para qué lo felicité? Una porquería lo que hacía con tu nación. Pero Patricia, métete a pensar si hayas leído. Estoy en clases, pero escúchame. Lo que sucedió a continuación fue que me estaba un poco resfriado. Ah, qué viejo. De ahí, furció como 27 veces la escena. Repito, repito, repito. La repetimos más. Felizmente esto es en vivo, porque si tenemos... La repetimos tres, la repetimos tres. Peor le fue a Leslie. No fue tres. Sí, fue a tres. ¿Por qué tiras dedo tú? Pero bueno, a ella le salió un pedo. Ay, mira, estamos muy emocionados porque en verdad es un súper producto. El público nos ha aceptado tan lindo en sus corazones todas las dos temporadas anteriores. Así que nada, esperamos que también esta temporada el público responda. No, va a ser un éxito. Está espectacular. Cuéntanos un cachito de qué va a pasar con la historia, porque ya la vemos más grandecita. Cuéntale de Piero, cuéntale de Piero. Hasta yo salgo en la promo y tú no sales. Bueno, las chicas ya crecieron efectivamente. Ahora van a vivir juntas. Y ya están con temas un poco más grandes también, ¿no? No cuentes mucho. No puedo contar mucho. Claro, pero no quiero sacar la lengua. No, choca. Ahora, oye, cuéntame, lo que sí quiero saber, Patricia, es que cuando te convocaron para formar parte del elenco de M.B.L.A. Quinceañera, ¿imaginas tener tanto éxito? Es que no era ella, no era Patricia. Pero son todo el elenco y, por supuesto, hay un importante en la historia. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo escuché mucho a los actores, de verdad, cuando hablaban, que han estado en varias novelas, decían que B.Q. dentro de... Es un grupo bien unido y bien bien chévere, que de verdad siempre hemos querido sacar todo este grupo adelante. Y gracias a la gente, siempre hemos tenido el respaldo del público, pero como grupo interno, ha sido mi primera novela y agradezco un montón por haber dado ese paso. Pero lo que le escuchaba a ustedes es eso, que es una familia, de verdad, que no se ven muchas producciones. No suele pasar eso, pero sí, el grupo estaba súper compenetrado, muchas risas detrás de escena, ¿no? Muchas ganas de trabajar juntos, ningún rollo entre nosotros. Y eso creo que también refleja el trabajo, ¿no? La compenetración que había. Exacto, lo bueno es que él sabe diferenciar. Los actores dicen, eso me encanta, que se ubican por mí. A ver, yo soy actor en formación. Yo estoy estudiando. Actores de forma. No, pero escúchame, no tienes que mallear todo el tiempo, estás en mi programa, estás con mi modelo, si tú es mierda.